Ramón Hernández, vamos a ver qué panorama nos trae. Gracias, continuamos en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2024, formación y prevención de costa a costa. Tal y como pueden ver, en esta ocasión me encuentro en el municipio de Arenoso, pero específicamente en la autopista que conduce hacia la provincia Samaná, como también hacia Santo Domingo y la provincia María Trinidad Sánchez del municipio de Nagua. Aquí, señores, como pueden ver, ha aumentado el flujo de vehículos aquí en esta autopista. Vemos allá, Freneli, por favor, los vehículos que transportan sus bogies, sus motores, los cuales se desplazan hacia las terrenas. También vemos allá también un perrito, también, señores, increíble, pero así es. conversábamos con algunos vendedores de estos puestos que están aquí instalados y me dicen que las ventas han mermado un poco durante la tarde de este jueves y esperan que aumenten ya en los próximos días sobre el azueto de la Semana Mayor. Ahí pueden ver que hay pocas personas comprando, los cuales hacen su parada técnica para dirigirse hacia su lugar de destino y lamentablemente, según nos informaron los vendedores, es que las ventas han mermado un poco durante la tarde de este jueves. Pero esto es lo que se vive en este municipio de Arenoso. También ahí, valga la remundancia, la bomba. Esta bomba es donde las personas que se desplazan hacia las diferentes zonas costeras hacen su parada aquí para comprar su café, su refresco, agua y otras cosas para poder disfrutar de estas vacaciones, de este azueto de la Semana Mayor. Y siguen y siguen más los vehículos, tanto de transporte público como privado, desplazándose hacia esta autopista. Nosotros vamos a continuar de toda forma en todos estos municipios de nuestra provincia de Duarte para que usted no se pierda de ningún tipo de novedad que pueda ocurrir. Esperar que ya concluya este día de este Jueves Santos. No se reporten casos lamentables y que usted no sea contado en la lista de los fallecidos y los heridos. Es toda la información que tengo. Yo retorno con ustedes en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2024. Formación y prevención de costa a costa. Retorno con ustedes. De reporte, muy buena panorámica nos hace nuestro directo compañero Amón Hernández.